Música Muy buenos días antes que todo a toda la fanaticada hípica y al público en general Sobre este caballo yo entiendo que es uno de los menos corridos de todo este grupo Es un caballo que tiene unas condiciones físicas y su estructura física es muy llamativa Que por eso lo compré en Kentucky porque como decimos allá en el campo Me llenó el ojo cuando lo vi por primera vez Y así pues aparentemente tuve algo de suerte que pude comprar este caballo por un valor que yo podía manejar Si ya él tiene dos victorias Yo creo, creo y estoy confiado que tengo el campeón de Puerto Rico en este caballo Bueno mi caballo perfecto es un potro de solo dos carreras Este en visto es un potro de mucha habilidad Un caballo que corre cerca el paso y termina corriendo Un caballo que corre con la competencia Este, pues se ha mantenido muy bien, está trabajando dos vueltas todos los días y se ha mantenido muy bien Si, si, este es un potro grande, un potro que a él todavía le falta por madurar Este, un potro solo de dos carreras Este, pues es un poder normal en los potros O sea, pero el caballo, pues como te dije, él va a estar trabajando y cada vez se ve mejor Y va aprendiendo y pues eso yo poco a poco lo estoy enseñando en la mañana Este, pues ha mejorado mucho y yo espero buena carrera de él Bueno, pues yo entiendo que el caballo duro es, sabe, el caballo va a vencer el caballo del Castro Que creo que es el caballo velocista Este, todo depende del paso de la carrera Si le metes un poco de presión a ese caballo, yo creo que mi caballo va a estar ahí